La Princesa del Poder La Princesa del Poder La Princesa del Poder Los Hordianos, los Hordianos están aquí Oigan ustedes Apúrense a recoger ese grano Ordak no nos esperará todo el día Están robando nuestro grano Sí, el de ustedes y el de sus amigos rebeldes ¡Qué tipo más descarado! ¿Por qué no luchamos contra ellos como Shira? Ten más cuidado o nos meterás en problemas, hija No podemos luchar contra los Hordianos Apúrense ahí arriba Diríjanse al próximo granero Ordak nos espera Ustedes tienen miedo, madre Nuestro trabajo es sembrar para los rebeldes, hija Es todo lo que podemos hacer Vamos Shira no le teme a los Hordianos Voy a ir a buscarla y me uniré a la rebelión Modulog Parece que él y los robots de Horda Están usando esa especie de aspiradora Para robar el grano Tal vez debería ir a buscar a Shira Ella puede manejar esto Mejor no nos separemos Puede ser peligroso Yo me haré cargo de esto Espera, Bob Nosotros no podemos detenerlos Hasta Shira hubiera tenido cuidado aquí Eso es lo que tú piensas, Adora Yo creo que Shira no le tendrá miedo a Modulog Y tampoco se lo tengo yo Miren, rebeldes Tal vez podamos encontrar ayuda aquí Pero no hay nadie Excepto ellos Atrápenlos Parece que hemos inventado un nuevo juego, Bob Haz girar al robot No te preocupes, Adora Yo me encargaré de ellos Disculpen, ¿me podrían decir cómo llegar a los bosques susurrantes? ¿Y para qué quieres ir ahí? Tengo que encontrar a Shira La princesa del poder Hmm, Shira de nuevo Bueno, tal vez yo pueda ayudarte ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Lina Pero tú no puedes ayudarme Eres una mujer normal ¿Por qué necesitas a Shira, Lina? Porque ella es muy fuerte, valiente Y no le teme a los ordianos Ella es como yo Tú encárgate de ellos Yo buscaré a Lina Antes de que se meten problemas Ten cuidado ¿No has visto pasar a una niña corriendo, Swifty? Sí, todo el mundo tiene prisa últimamente ¡Por el poder de Graysport! ¡Shira, Shira! ¡Shira! ¡Yo soy Shira! ¡Rápido, Sweet Wind! Tenemos que encontrar a esa niña antes de que se meta en problemas Muy pronto habrá mucha gente con hambre, Mudulok Sí Y esa gente tendrá que hacer lo que les digamos O morirán Encontramos a estos dos por los alrededores Son espías rebeldes, no hay duda Estábamos buscando a nuestra hija y... ¡Métanos en la jaula! Nosotros les enseñaremos a no andar espiando a los ordianos ¡Adora! ¡Lina! ¡Adora! ¿Dónde estarán? ¡Shira no tendría miedo, Shira no tendría miedo, Shira no tendría miedo, Shira no tendría... ¡Auxilio! ¡Ven, Shira! ¡No te muevas! ¡Yo te salvaré! ¡Pero yo quiero a Shira! ¿Shira? Lo siento, tendrás que conformarte conmigo Shira no está por aquí ¿Alguien me buscaba? ¡Shira! ¡Yo sabía que vendría! El puente se va a caer Tengo que salvarla Soy Fuit Mejor quédate aquí Tus alas pueden romper el puente Bo, ¿podrías clavar una flecha en aquellas columnas? Mis flechas de diamante traspasan lo que sea ¡Ahora mi acto de equilibrio! ¡Auxilio! ¡Lina, suéltate! ¡Yo te sujetaré! ¡Pero tengo miedo! Tú me llamaste, Lina Ahora debes confiar en mí ¡Auxilio! ¡Uf! Estuvo cerca Gracias, Shira ¿Ahora regresarás a pelear con los hombres malos? No, si no es necesario Pero sí tenemos que salvar el grano Hay mucha gente hambrienta que cuenta con ello ¡Shira, los sordianos! Y Adora todavía está allá ¿Ahora sí vas a despedazarlo, Shira? No, es demasiado riesgoso para ti El puente se ha caído No podrá cruzar Yo puedo arreglarlo ¡Sue Fuit! ¡Abajo! Yo sostendré esto Mientras tú cruzas Eso mantendrá alejados a los sordianos Regresaré a arreglarlo más tarde ¡Shira! ¡Cuidado! ¡Vienen volando! ¡Ahí están ellos! ¡Mira, Shira! ¡Están llegando más robots! ¡Arriba, Zedwig! ¡No te preocupes, Lina! ¡Lo lograremos! ¡Espada a escudo! ¡Wow! ¡Rescatada por Shira! Después volando por los aires Mis amigos nunca me lo creerían Nuestros perseguidores se llevarán una sorpresa Los bosques susurrantes No dejan que nadie malo los traspase Los árboles los detendrán ¡Tengan cuidado! ¡Esos árboles se están cerrando! ¡Todos ellos se arrepentirán por esto! ¡Lo juro! ¡No! Adora, has vuelto Acabo de regresar de la aldea Modulok se llevó toda la comida y tiene prisioneros Lo sabía Debemos atacar de inmediato No, Bob Eso no sería prudente Tenemos que hacer un plan Haz que los Twiggets traigan sus carretas ¡Por todos los cielos! Déjanoslo a Shira y a mí Nosotros regresaremos el grano ¡Sí! Yo quiero ir con Shira ¡Ella acabará con esos robots! No estés tan segura Shira no siempre lucha con los demás No te ofendas, Adora Pero ¿cómo sabes tanto acerca de Shira? Ella no se parece nada a ti Solo tienes miedo de los sordianos ¡Eres igual que mi madre! Muy bien Háganlo a su manera Yo buscaré a Shira Tengo un problema, Swiftie Espero que Shira pueda resolverlo ¡Por el poder de Grayskull! La granja de mis padres está ahí ¡Hola, Pinky! ¡Mamá! ¡Papá! Es muy raro Siempre están en casa Iré a buscar adentro Módulo se llevó a tus padres, Lina ¡Oh, no! Dijeron que eran espías de los rebeldes Lo siento, Shira Yo no quería llorar Pero si no es malo llorar, Lina No se preocupen Nos encontraremos No deben estar muy lejos de aquí Quédate aquí mientras los buscamos ¡No! ¡No me quiero quedar! ¡Yo quiero ir! Lo siento, pero no debemos tomar riesgos innecesarios Además, una pelea con Módulo no es cosa de niños La zona tenebrosa está después de ese desfiladero ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Nordak debería estar muy agradecido conmigo Por el sobresaliente éxito de nuestra misión! ¡Es ese rebelde de nuevo! ¡Bien disparo, Bo! ¡Bien disparo, Bo! Yo lo detendré desde aquí ¿Qué, qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Hebli! Shira ha parado el tren ¿Qué están esperando? ¡Vayan tras ellos! Parece que tenemos compañía Entonces ya es tiempo de que yo haga lo mío Y tú lo tuyo ¿Por qué sentiré que Shira siempre tiene los trabajos más divertidos? ¡Oh, oh! ¡Lina! ¿Qué estás haciendo aquí? Ven a ayudar a Shira Rápido, Arro Por el otro lado Si no fuera por Bo Esos robots nos hubieran atrapado, Pinky ¡Oigan, por aquí! Siento haberme cruzado en tu camino, Bo Debí hacerle caso a Shira Y quedarme en casa Sí, pero ya que estás aquí Tal vez puedas ayudarme con la peor parte Regresa el grano Mientras yo busco a tus padres Tal vez nos atrapaste, Modulot Pero todavía te falta enfrentarte al poder de Shira Sí, y estoy esperando poder verla muy pronto Y cuando lo haga Tendrá una pequeña sorpresa esperándola ¿Lo has entendido? ¿Y qué es, Modulot? Me encantan las sorpresas Entonces, vete preparando para defenderte de mi convertidor Mi poder He puesto tus poderes en contra tuya Déjame pasar a mi amiga, Grandulot Mira, es Lina Niña, entometida ¿Qué quieres? No tengo miedo No tengo miedo Si tengo Detente ahí, Modulot ¡Adora! Adora Acabo de deshacerme de Shira con mi poderoso convertidor ¿Acaso crees que tú, una simple mujer y una niña podrán detenerme? Ni lo crean Ni lo crean, no lo conseguirán No lo conseguirán ¿Y por qué no hacemos la prueba? ¡Wow! Los hombres malos como tú nunca van a aprender ¿Lo ves, Modulot? Así como pusiste los poderes de Shira en contra de ella, yo, una simple mujer, también pude poner los tuyos en tu contra Escapaste de mí una vez, mujer, pero no lo harás de nuevo Manténganse atrás y estén listos Muy bien, entometida, rebelde Muy bien, entometida, rebelde Ahora, prepárate para enfrentarte a toda la furia de Modulot ¡Ahora! ¡Oh! ¡Detente, horrible monstruo! ¡Detente! ¡Detente! Es hora de regresar a Shira ¡Madre! ¡Ahora! 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 ¡Has regresado! No podía estar lejos de mi pequeña amiga. Pero oí que tienes una nueva amiga, Enadora. Sí, es verdad. Es muy simpática. Tiene poderes casi tan buenos como los tuyos. Ella tiene poderes aún más grandes que los míos. Y tú también. ¿Yo? ¿Y cuáles son? Los poderes del amor, de la fe y la bondad. Tú tienes todos esos, Lina. Mientras vayas creciendo, verás que puedes ser lo que quieras. Puedes ser como yo. O aún mejor. Podrás ser como tú. Hola, amiguitos. Soy Loki. ¿Trataron de encontrarme la historia de hoy? Si no, traten ahora. ¿Ya me vieron? ¡Aquí estoy! No sé qué pensarán ustedes, pero a mí siempre me asombra la fuerza física que tiene Shira. Pero ella también tiene otros poderes. Como amor, bondad y honestidad. ¿Alguna vez viste esas cualidades como poderes? Bueno, pues sí lo son. Y si le dan buenos resultados a Shira, también te los darán a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!